Buenas tardes, jóvenes. Ya vamos a iniciar, solo que terminen de ingresar sus compañeros. Buenas tardes, Ingeniero. Listo, creo que ya. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poquito de ecología de los insectos a través de un video y vamos a ir con este video también vamos a ir repasando un poquito de artrópodos. Entonces me permiten un momentito, ahora les voy a compartir. Gracias. 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 Muy bien. Permítanme que un salón completo está ingresando. Muy bien, aquí vamos pues, pongan atención. Los insectos. Pequeñas formas de vida de diferentes tamaños, texturas y colores que interactúan y conviven en nuestro planeta con la capacidad de adaptarse a diferentes climas y ambientes. Son el grupo más diverso de organismos conocidos en la Tierra. Hay más de un millón de especies conocidas en el mundo. Han vivido por más de 350 millones de años y pueden encontrarse en casi todos los ambientes, considerados por muchos como plagas o criaturas repugnantes que debemos evitar o simplemente exterminar. Pero ellos juegan un papel muy importante en el ecosistema global, la eliminación de residuos, la descomposición de materia orgánica, la aireación de los suelos, la polinización de plantas. Además de servir como alimento a innumerables especies de aves, reptiles, anfibios y en algunas culturas, contribuyen en la alimentación humana. Estas son sólo algunas de las importantes labores que sin su existencia la vida tal como la conocemos dejaría de existir. Acá en Colombia somos privilegiados porque tenemos tres cordilleras y eso de tener tres cordilleras no es que tenemos tres cordilleras y que cada una de las cordilleras tiene una historia geológica completamente distinta. Los levantamientos digamos geológicos o orogenéticos que dieron origen a esas cordilleras ocurrieron en periodos distintos de tiempo y eso tiene implicaciones en cuanto a la biota, a la flora y la fauna que habita esos lugares. Entonces poder ir a la cordillera oriental en nuestro país o poder ir a la cordillera occidental o a la cordillera central, al norte o al sur en Colombia o inclusive a los valles que están entre los Andes, el valle del Magdalena, el valle del Cauca o hacia el Chocobio Geográfico, implica encontrarse cosas absolutamente maravillosas y distintas a las que se encuentran en otras partes. En realidad los insectos son fascinantes porque en muchos casos parecen extraterrestres, uno cree que no puede ver algo así en este planeta. Uy, esto que está aquí es una cosa muy bonita. Es el esqueleto que dejó una chicharra cuando se iba a volver un adulto. Voy a desprenderla de este tronco, pero enseguida voy a contarles que en este tronco ella se sitúa para poder salir y cambiar a su estadio adulto. Entonces, esto en realidad es el esqueleto, el esqueleto que ella dejó cuando cambió, porque los estadios inmaduros de las chicharras generalmente se encuentran enterrados en el suelo. Muy bien, recordemos, este exoesqueleto que dejó para este insecto pasar adulto, es un proceso que nosotros ya vimos. ¿Cómo se llama esto? Excelente, es una exubia. Excelente, los felicito. Inclusive en zonas tempradas hay registros hasta de 16 y 17 años enterradas como inmaduros. Y solamente cuando van a volverse adultos, entonces salen a la superficie de la tierra y suben así por troncos de árboles, en este caso es este estacón, y se fijan al sustrato y por acá encima, sobre el insecto, se forma como una ruptura, ¿cierto? Una fisura. Y es solamente por ese pedazo por el que sale toda la chicharra adulta. ¿Y esa fisura cómo se llama? Ya les dije el nombre, perdón. Bueno, sí, esa fisura, ¿cómo se llama? Es una, ¿se recuerdan que yo les dije? Es una, ¿alguien se recuerda? Por donde ella abre, no es que él se reviente, sino que ella ya tiene un lugar específico en donde se va a abrir. No, no, esa es una sutura, muy bien Brandon, exactamente, es una sutura, que ya viene en el cuerpo, entonces uno solo ve esa línea, pero es una línea que tiene una función en determinado momento. Muy bien, excelente. Es común que cuando la gente encuentra esto en campo, tiende a decir que las chicharras se explotan y se mueren de tanto chillar, pero es muy bonito porque en realidad ellas no chillan, sino cuando son adultos, entonces en realidad ellas explotan, pensémoslo así, para empezar a chillar. Por qué solamente cantan cuando son adultos, porque el canto tiene una particularidad y es que tiene una función en términos generales de apareamiento, entonces ellas empiezan a cantar para buscar pareja. Esto entonces que vemos acá es el exoesqueleto, lo llamamos exubia, pero me permite mostrar otra cosa que es bien bonita de todos los artrópodos, y es justamente ese esqueleto externo que le da rigidez, le da soporte, le da protección contra el ambiente. Como esto no les permite crecer, entonces ellos tienen que mudarlo a lo largo de su ciclo de vida. Las ciudades, hábitat de millones de personas que viven en un constante movimiento, generadores de toneladas de residuos al día. Existen miles de insectos que comparten relación directa con los humanos, vinculados en aspectos esenciales como la salud y la higiene. Ellos provocan un gran impacto en la economía, ya sea por los miles de beneficios que traen las especies aliadas, como lo son las abejas, mariquitas, cucarrones, mariposas, mantis y una gran cantidad de especies que ayudan al ecosistema. Opuesto a esto, existen insectos que se convierten en plagas perjudiciales para la salud, la economía y principalmente en el campo, cuyas plagas desencadenan muchos daños en las plantaciones y llevan a una pérdida de grandes ingresos en muchos sectores. En los bosques, desde los musgos hasta la copa de los árboles, son colonizados por infinidad de insectos que ejercen un control de plagas, al igual que juegan un papel primordial en la reproducción de la infinita variedad de especies de flora y fauna, conservando su exuberante belleza. El uso de pesticidas, aerosoles y fertilizantes en el sector rural, como en las grandes ciudades, está acabando con todo tipo de insectos. Los polinizadores, son importantes formas de vida, con un papel primordial en el transporte de los granos de polen hacia las plantas. También contribuyen con la biodiversidad y conservación de las especies endémicas de los bosques, ciudades y el campo, siendo de gran apoyo para la agricultura. Los insectos polinizadores están divididos en cuatro grupos. Los simenópteros. Están constituidos por abejas, abejorros, avispas y hormigas. Este es uno de los grupos más importantes, ya que ayudan a polinizar una gran cantidad de cultivos. Además, en este grupo, muchas especies viven como parásitos internos, por lo que constituyen controles biológicos de plagas. Los dípteros. Son un grupo constituido principalmente por moscas y mosquitos. Estos poseen dos pares de alas, unas utilizadas para el vuelo, las otras dos tienen el papel de regular el vuelo y dar balance. La mayoría de dípteros son altamente perjudiciales para los humanos. Su aparato bucal es chupador, picador y muchos son transmisores de enfermedades. Existen varias familias que son parásitos o cazadores de otros insectos perjudiciales, lo que es una ayuda biológica para el hombre, especialmente en el campo. Los lepidópteros. Están constituidos por las mariposas. Son el grupo de animales invertebrados y el segundo con mayor diversidad del reino animal. La idea que normalmente tenemos asociada a las mariposas es que son animales diurnos con colores llamativos. Sin embargo, las mariposas nocturnas, conocidas como polillas, son mucho más abundantes de lo que creemos. Las mariposas, aparte del transporte de polen a diversas plantas, son indicadores ecológicos de... ¿Qué tipo de alas es esa? Dios, ¿cómo es eso? Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Esa es la diversidad y salubridad de los ecosistemas en que habitan. ¿Y esas qué tipo de alas es? ¿Ese primer par de alas? El litro. El litro. Muy bien. Muy bien. Los coleópteros. Este grupo contiene más especies que cualquier otro grupo en el reino animal. A este grupo solo pertenecen los escarabajos. La mayoría de los coleópteros son fitófagos, es decir, que se alimentan de materias vegetales vivas y muchas especies pueden constituir plagas de los cultivos, siendo las larvas las que causan la mayor parte de los daños agrícolas y forestales. Esta familia de plantas aparentemente se calienta para atraer a los polinizadores. Entonces es un fenómeno bellísimo. Eso se calienta para que los cucarrones lleguen más fácilmente porque al calentar se volatiliza los aromas más fácilmente, entonces se riegan en el bosque. Bueno, los cucarrones que llegan particularmente a esta planta, esta planta se llama Ciclantus bipartitus. Son cucarrones parecidos a lo que comúnmente llamamos marseños o cuaresmeros. Son de la misma familia, pero en años recientes se ha encontrado que también hay unos pequeñitos que parecen gorgojos y no se sabe en realidad cuál de los dos juega el principal papel polinizador porque ya por lo menos en dos localidades en el norte de Sudamérica se han encontrado los gorgojos llegando a estas plantas. Es una cosa muy bonita porque la planta se calienta para que ellos puedan llegar. Y las que están ahí encima son abejas sin aguijón y lo que está caminando en los pelitos son los cucarrones que esos sí son los verdaderos polinizadores. Esas abejas no son capaces de polinizar. Por ejemplo, madrugarle a una que se vaya a abrir. Esa se abrió hoy pues. Esta se abrió hoy y esos pelos no duran. Mañana seguramente los encontramos ya caídos en el suelo. Ahí lo que está pasando es que ellos se elongaron, llegaron los cucarrones y los cucarrones se metieron. Dentro de los pelos hay una capa amarillita. Esas son puras flores masculinas. Entonces ellos se meten dentro de las flores masculinas y por allá escondidas están las flores femeninas. En este momento ellos están metidos en esas camaritas comiendo, apareándose allá adentro. Mañana, que ya la flor tiene otra temperatura, ellos van a salir. Y cuando van a salir, el polen de las flores que están afuera se libera. Entonces ellos se untan. En este momento ese polen no está, digamos, está pero no está activo, ¿cierto? No está en su fase masculina. Entonces no se autopoliniza. Esa es la manera que tiene la planta para evitar ser autofecundada. Pero mañana que ellos se vayan, ya la flor femenina no está receptiva. Y ellos saliendo se van a untar de polen. Uy, es demasiado bonito. Hasta ahora, hemos visto los insectos polinizadores, constituidos por cuatro grupos. Los simenópteros, los dípteros, los lepidópteros y los coleópteros. La naturaleza tiene mil formas de conservar su belleza. Los insectos encargados de descomponer la materia orgánica generada por animales y plantas. Estos organismos se encargan de absorber y aprovechar sustancias nutritivas. Los organismos vivos en el ecosistema se dividen en productores, consumidores y descomponedores. Los productores son el primer nivel de los organismos en el ecosistema. Ellos convierten la luz solar en energía a través del proceso de la fotosíntesis. Los consumidores son el segundo nivel de los organismos y dependen de la energía de los productores para sobrevivir. Los descomponedores son los organismos que limpian. Este se está alimentando de heces. ¿Cómo se llaman los insectos que se alimentan de heces? Muy bien, excelente. Limpian después de los productores y consumidores. Muy bien. Estos ayudan con el proceso de descomposición. Para la ganadería existe un aliado muy importante. El escarabajo pelotero o cucarrones tercolero. Estos alimentan a sus larvas con boñiga o estiércol. Pueden hacer que los excrementos del ganado desaparezcan en un tiempo récord de tres a cuatro días, absorbiendo el líquido del excremento y excavan a la vez la tierra para sepultar los restos más secos. De ese modo, el escarabajo aprovecha para depositar también sus huevos, favoreciendo su crecimiento con los nutrientes del estiércol que a su vez fertilizan la tierra y permiten el crecimiento del nuevo pasto. Este que está acá no es un insecto, es otro grupo de artrópodos diferente que se llaman miriápodos. Y ese nombre de miriápodos se refiere a que tienen muchas patas, como mil patas. A estos comúnmente los llaman mil pies. Y aunque son cercanos a las escolopendras, que son venenosas, estos no son venenosos. Uno puede reconocerlos porque tienen solamente dos pares de patas por segmento. Entonces aquí se alcanza a ver que en cada segmentico salen cuatro patas, ¿cierto? Esos dos pares. Ahí los pueden ver. De patas. Estos son importantes mucho, por ejemplo, en la degradación en el suelo. Algunos también se alimentan de pequeños artrópodos, de algunos insectos. Antes yo estudiaba escarabajos que vivían así en troncos podridos. Entonces siempre andaba como con una chuela para romper los troncos y buscar si encontraba las larvas o algún estadio del escarabajo y a veces los adultos. Ahorita, como no estoy buscando siempre insectos en troncos, lo que hago es que si el tronco está muy podrido, se deja partir así con la mano y uno puede encontrar debajo de la corteza muchas cosas. Miren, acá hay, por ejemplo, ¡ah! esto está súper bacano. Hay muchas termitas. Estas que están aquí caminando, como haciendo túnelcitos, es a lo que le llamamos comején, se están comiendo la madera. Y lo que estamos viendo aquí en este momento, ¡ay! aquí hay soldados y hay obreras. Las termitas tienen castas. Yo no sé si se alcanza de pronto, ¡ah! bueno, de pronto en este tronco, en este pedazo de tronco que quité, también lo voy a quitar y lo voy a mover. Esto que está aquí son puras termitas. Y hay unas que tienen la cabeza más oscura que otras. Todas las que estoy viendo en este momento son de cabeza clara. Esas son puras obreras. Las obreras se encargan de construir los nidos, se encargan de conseguir alimento. Y acá en el tronco que quedó allí, me voy a acercar otra vez, hay soldados. Los soldados son de cabeza oscura y su función es justamente como defender la colonia. En la agricultura, el manejo de pesticidas y fertilizantes para exterminar. Vean el movimiento como lo está haciendo él para todos los que ya llevaron la práctica de calibración. Este movimiento estará correcto, ¿sí o no? Voy a regresar un poquito para que lo vean. Me voy a acercar otra vez. Hay soldados. Los soldados son de cabeza oscura y su función es justamente como defender la colonia. En la agricultura, el manejo de pesticidas y fertilizantes para exterminar las plagas y ayudar a los nutrientes del suelo se... Entonces, ¿el movimiento de aplicación es correcto? No, exactamente, ¿verdad? Lo primero que dijo el ingeniero cuando explicó, para eso están los tipos de boquilla. Muy bien. Parcen a través del agua, del suelo y del aire, a veces a grandes distancias, acabando con la vida de muchas especies de insectos benéficos. Los insectos benéficos son aquellos que en algún momento de su existencia se alimentan de los insectos perjudiciales que acaban con las plantas y cultivos. De esta forma, desaparecen a los enemigos naturales de la plaga. Siempre hay algunas plagas que no mueren, a pesar de ser fumigadas con plaguicidas, porque son más fuertes o producen sustancias que bloquean estos plaguicidas. Estas plagas se reproducen, dando lugar a otras que tampoco son afectadas por los plaguicidas. Esta situación se conoce como resistencia a plaguicidas. Cada vez más plagas nacen con esta resistencia, hasta que hay una población entera de plagas resistentes que no pueden ser eliminadas con los mismos productos químicos. Los insectos más benéficos que podemos encontrar en el campo son las abejas, por su beneficio en la polinización y por su aporte de productos como la miel. Las crisopas, las mantis, las mariquitas y las arañas ayudan a eliminar insectos perjudiciales en el cultivo, dejando en claro que la mejor forma de erradicación de plagas está dada por el medio ambiente. Pero en contraposición a esto, encontramos insectos que se convierten en plagas. Su sola presencia ocasiona millonarias pérdidas económicas. Son causantes de enfermedades. Entre esos se encuentran los saltamontes, que con su voraz apetito pueden acabar con cultivos enteros. Los pulgones, que al succionar la savia de las plantas pueden transmitir enfermedades a humanos. Las polillas y algunas especies de mariposas que pueden devorar diferentes cultivos. Promover la presencia de insectos beneficiosos para los cultivos es un método muy efectivo para mantener el control de plagas. Para ello se debe promover el policultivo, sembrar diferentes especies de plantas, de modo que las plagas tengan al alcance una menor cantidad de alimento, además de tratar de imitar un ecosistema donde hay diferentes tipos de plantas. También se debe instalar entre los cultivos a los alrededores plantas con abundante floración y evitar el uso de insecticidas, porque al querer eliminar a las plagas, también se eliminarían a los controladores, aumentando el desbalance, porque los productos químicos pueden solucionar rápidamente el problema, pero al poco tiempo vuelve a aparecer la plaga y con mayor intensidad. Bueno, esto que estamos observando aquí es bastante común acá en la Reserva Río Claro, es una autopista de hormigas arrieras, las hormigas arrieras son bien interesantes porque uno siempre piensa que se alimentan de las plantas que cortan, pero no, en realidad lo que están haciendo es cortando plantas para alimentar un hongo del cual ellas se alimentan, entonces lo que uno ve son caminos de hormigas que cortan y cortan hojas, en muchos casos no solamente hojas, sino que arrastran también semillas y en ese proceso inclusive pueden ser buenas dispersoras de semillas porque sus nidos generalmente están bajo la tierra y ahí ponen el material para cultivar el hongo, entonces cuando ahí van semillas, esas semillas pueden inclusive germinar. Estas hormigas también son consideradas plagas en muchos lugares, principalmente cuando estamos hablando de cultivos porque como son hormigas cortadoras entonces van a cortar cualquier material vegetal que encuentren y en un cultivo generalmente es como tener el manjar ahí a sus pies, en realidad pueden causar daños porque como ven son bastante abundantes y es realmente difícil controlarlas, por lo general implica el uso de hongos que también matan insectos, que se llaman hongos entomopatógenos y se han utilizado bastante como para el control de la hormiga barrera, una cosa interesante es que la hormiga barrera que la gente conoce comúnmente y que significa una plaga no es la, pueden ser varias especies inclusive de géneros distintos las que atacan los cultivos o las que en general atacan las hojas y la vegetación. Uno de los retos más grandes a la hora de transmitir el cariño por los insectos es particularmente quitarles de la cabeza el montón de cucarachas que tienen a través de su estructura cultural también, cierto, y de lo que han aprendido desde la infancia de lo terribles que son, de lo peligrosos que son, de lo sucios que son. Los insectos son organismos absolutamente interesantes. Voy a regresar un poquitito, ¿dónde está? A la hora de transmitir el cariño por los insectos es particularmente quitarles de la cabeza el montón de cucarachas que tienen a través de su estructura cultural también, cierto, y de lo que han aprendido. ¿Qué tipo de alas? A ver qué tipo de alas. Membranosas. Muy bien, excelente, membranosas. Desde la infancia de lo terribles que son, de lo peligrosos que son, de lo sucios que son. Los insectos son organismos absolutamente... Larvas. Tiene dos tipos de patas. ¿Cuáles son esos dos tipos de patas? Larvas de la epidóptera, por ejemplo. Seudopatas, muy bien. Ajá. ¿Y la otra? Las patas torácicas. Seudopatas o propatas es lo mismo. ¿Y la pata torácica? ¿Torácica y el diatominal? Patas verdaderas. Muy bien. Son realmente interesantes, hermosos además, y fascinantes porque tienen interacciones que son fundamentales para mantener la vida en el planeta. Bueno, esta no se le ve muy claro. Es una cucaracha tipo de alas. Voy a avanzarlo un poco. ¿Cucaracha tipo de alas? ¿Y litros? No, esas, vamos, solo voy a leer el chat, a ver si lo dice. No, tampoco. Emiélitros son siempre las chinches. Solo en las chinches vamos a encontrar emiélitros. Esas son tecminas. Como la mantis, los fásmidos, los quiebrafalitos cuando tienen alas. Todos esos son tecminas. El saltamontes también tiene tecminas, que por ahí estuvo Pacón. Muy bien. Se hablaba, me gustó, también hablaba del beneficio. ¿Qué aspectos benéficos tienen los insectos? A ver, de qué hablaba el video. ¿Cuál es el rol de ellos como benéficos? A ver, algunos ejemplos. Polinizadores. Polinizadores, que es lo que más resaltó. Muy bien. Vamos a ver el chat. Polinizadores, control biológico, control de plagas. Descomponedores. Sí, descomponedores o degradación de materia orgánica, como lo pusieron acá. Exactamente, descomponedores. Muy bien. Excelente, descomponedores. ¿Y perjudiciales? Dañinos, ¿por qué? ¿En qué nos pueden hacer daño? Afectan los cultivos. Ajá. ¿Qué pueden ser plagas? ¿Qué más? ¿Qué comen los meristemos? Ajá. ¿Qué serían los pitófagos? Transmiten. Vectores de enfermedades. ¿Y enfermedades a quién pueden transmitir? ¿A quién pueden transmitir enfermedades? A los humanos, a las plantas. ¿Pueden transmitir virus? Muy bien. ¿Y a quién más? ¿Humanos, plantas? ¿Y quién más? Animales. Y animales también, exactamente. Son muy específicos, ¿verdad? Hay una relación evolutiva muy estrecha entre el vector y su hospedero, a quien transmite esa enfermedad. Exactamente, el ganado puede transmitir enfermedades. Y bueno, y dentro de los artrópodos, por ejemplo, vimos ahí un escorpión. ¿Qué será? ¿Será un crustáceo? ¿Será un arácnido? ¿Un insecto? ¿Qué es? Vamos a ver la respuesta. Arácnido. Muy bien. Y también dentro de los insectos, mejor dicho, dentro de los organismos benéficos que vimos en el video, si ustedes vieron, había una hoja y en la hoja estaba agrupado un montón de ácaros. No sé si se dieron cuenta y ahí estaban explicando los organismos benéficos. Entonces, estaban estos ácaros, que ellos son depredadores de otros ácaros. Entonces, ¿estos a qué grupo pertenecen? ¿Serán insectos, crustáceos, miriápodos o arácnidos? Estos ácaros. ¿Arácnidos? Muy bien. Arácnidos, exactamente. Así es. Perfecto. Bueno, permítanme un momento. Voy a dejar de compartir y voy a poner una presentación. ¿Alguna duda del video? Algo que se hablaba del video también era del manejo de los plaguicidas, el correcto manejo de los plaguicidas. Sí, las hormigas se alimentan. Bueno, voy a dejar pendiente lo de los plaguicidas y voy a responder acá lo que dice Juan Flores. Él dice que cómo las hormigas se alimentan de un hongo. En realidad, ese es el alimento de las hormigas. Por ejemplo, las hormigas arrieras o esas hormigas cortadoras también, ellas van y van a buscar material vegetal. Cortan ese material vegetal y se ve el caminito, ¿verdad? Que ellos han cortado y llevan esos pedacitos de hoja a sus nidos. Entonces, eso no es para ellas alimentarse, sino que esas hojas o esos pedacitos de hojas lo que hace es que sirven como sustrato para que crezca un hongo. Y las hormigas en realidad se alimentan del hongo que crece. Entonces, esos pedacitos de hojas es simplemente el sustrato para la producción del hongo que ese sí va a ser su alimentación. Las hojitas no. Las hojitas solo son el sustrato para el crecimiento del hongo. Eso. Y bueno, otra cosa que yo les estaba platicando que ahí mencionaban era el correcto uso de los plaguicidas porque dice que si no, se induce a la resistencia. Un plaguicida mal usado, por ejemplo, una dosis, lo que hablábamos en algún momento, se habló en la práctica, creo yo, la importancia de la dosis correcta que normalmente uno dice voy a aplicar esto y un poquito más. Entonces, lo correcto es aplicar la dosis que realmente lo recomienda el fabricante para evitar. Es simplemente una de muchos factores, pero que debemos de empezar a controlar para evitar que se empiece a inducir la resistencia en esa población de insectos. La correcta dosis que era lo que mencionaba acá en el video también, que el manejo correcto de los plaguicidas para evitar esa resistencia. Si hay resistencia a plaguicida, esto quiere decir que nosotros vamos a seguir aplicando este mismo plaguicida y al insecto ya no le va a hacer nada. Se volvió resistente, ya no lo va a matar. Entonces, solo estamos gastando recursos, estamos gastando tiempo y ellos, como plaga, están ganando tiempo para seguir creciendo su población, seguirse reproduciendo y ocasionando más daño. Bueno, es bonito porque tenía una capsulita muy agrícola y el video también, ¿verdad? Un video que hablaba también de la importancia, algo que no mencionaron ustedes, de la importancia de los insectos, es el papel de ellos, cómo contribuyen en la biodiversidad a través de la polinización, esa polinización cruzada que ellos hacen de una planta a otra. Esa es la forma en que ellos pueden aportar y juegan un papel importantísimo en la biodiversidad de las plantas. Bueno, ahora sí voy a cambiar a la siguiente, a la presentación. Bueno, por aquí nos habíamos quedado. Y bueno, solo para repasar un poquito, habíamos hablado de las regiones del cuerpo del insecto. Las regiones que también se llaman, ¿qué otro nombre tiene la palabra, qué otra, qué sinónimo hay de la palabra región en taxonomía o en la anatomía de los insectos? Tres regiones o, ¿qué otro nombre? ¿Tagmosis o tagmosis? Exactamente, exactamente. Vamos a ver aquí el chat. Exactamente. Entonces, hablábamos de las regiones cabeza, tórax y abdomen. Hablamos de la región del tórax que está dividido en tres regiones. ¿Cuáles son esas tres regiones? A ver, ¿qué me dicen las tres regiones del tórax? Escríbanlo en el chat, quiero ver. Protórax. Protórax, ¿qué más? Mesotórax. Mesotórax y metatórax. Muy bien, excelente. Esas son las tres regiones. ¿Y dónde empiezo a apuntar la primera región que sería el protórax? ¿En dónde lo cuento? Muy bien, Rubén. ¿En dónde? Desde que termina la cabeza. Exactamente. Siempre desde ahí lo voy a empezar a apuntar. Regiones o tagmas. Tagmas, ese es el otro nombre. Regiones o tagmas. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Y bueno, entonces dijimos que acá... Tenemos el protórax, mesotórax y metatórax. En el protórax, ¿qué apéndices tenemos? ¿Qué tenemos en el protórax? Primer par de patas. Muy bien. ¿En el mesotórax? Primer par de patas y primer par de alas. Excelente. ¿Y en el metatórax? Tercer par de patas y primer par de alas. Muy bien. Bueno, eso lo vimos desde el principio, ¿verdad? Luego nos quedamos en la clase anterior. que el cuerpo del insecto, ¿qué? El cuerpo del insecto también podemos observar otras regiones que nos van a ayudar. Muy bien, segundo A. Aquí estoy leyendo el mensaje de segundo A. Muy bien. Entonces, otras regiones que podemos determinar en el cuerpo del insecto es toda esta región de acá. Que por decirlo en palabras simples, pero no técnicas, toda la región de la espalda del insecto, esa se llama noto o tergo. Noto o tergo. Esa es una región del insecto. Noto o tergo. Luego tenemos una región de aquí abajo, digamos que de la parte. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos la región esta de acá arriba de la espalda que se llama noto o tergo. Luego tenemos esta región de la pancita que está acá abajo del cuerpo del insecto, que ese se llama esternón. Esa es una región también y dos regiones laterales que se llaman pleudas. Es pleura cada región. Estos aspectos son importantes porque, como yo les explicaba, a veces nosotros necesitamos hacer la identificación de alguna característica en una región específica. Entonces, entre más específicos seamos para poder decir qué región del cuerpo del insecto estamos hablando, más útil será esto. Es como un mapa, por así decirlo. Para eso sirve. También hay otra cosa antes que se me olvide, lo voy a explicar con esta imagen. Siempre pensando en taxonomía, nosotros vamos a ver una región muy cerca o muy lejana del cuerpo del insecto. La región que esté más cerca a todo el cuerpo del insecto. Por ejemplo, este apéndice, que es una pata. La región de la pata que está más cerca del cuerpo del insecto es una región proximal o basal. Y la región que está más lejos del cuerpo del insecto es una región distal. Distal. ¿Va? Muy bien. Muy bien. Juan Flores. Exactamente. ¿Ya lo había dicho o Juan ya se la sabía? Muy bien. Entonces, bueno, continuamos acá. Voy a seguir, voy a leer el chat. Ah, ya lo había dicho. Ve pues, según yo que no lo había dicho. Perfecto. Entonces, acá, en estas imágenes que ustedes están viendo, que precisamente en esta diapositiva me quedé yo el día viernes de la semana pasada, es a través de un esquema muy simple, es decir, un dibujo muy simple, podemos observar el noto o tergo, las pleuras y el esternón. Si este es el cuerpo del insecto, entonces la parte de arriba va a ser noto o tergo, las laterales, como hay una región de cada lado, entonces en este caso decimos que son dos regiones laterales que se llama pleura cada uno y la región ventral o la de abajo, ¿verdad? La parte de abajo, la parte de abajo, la parte de abajo, la parte de abajo, es decir, todas las placas que están abajo del cuerpo del insecto va a ser el esternón. Aquí tenemos otras, aquí estamos, bueno, aquí la estamos viendo nuevamente de frente, la parte de arriba, noto o tergo, pleuras, una de cada lado, una pleura, otra pleura, y las placas ventrales sería el esternón, las partes de abajo. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, entonces acá, cuando queremos hacer una descripción, se recuerdan que aquí hagamos de cuenta que este es nuestro tórax, el tórax del insecto, este es el tórax. Entonces, la primera región del tórax en general se llama, a ver, ¿quién me lo escribe rapidito? La primera región en general, toda la región completa, si yo aparto el tórax, le quito toda esta parte de acá, se llama protórax, exactamente, protórax. Y la siguiente, entonces, la mediana, la de mesotórax y la tercera, metatórax. Ya, muy bien, ahí estoy viendo en el chat que va muy bien, excelente. Entonces, acá, por ejemplo, en la primera región, que es el protórax, y yo quiero referirme solo a la parte del noto o tergo, entonces yo digo pronoto. Cuando ustedes en algún momento leen pronoto, inmediatamente ya van a saber, entonces, que se refiere a la región de todo el tórax, específicamente en la primera región del tórax, que es el protórax, y específicamente en el área dorsal, que es el noto o tergo. Entonces, de buscar una cetita, un pelito, en todo el tórax, si yo digo pronoto, entonces, de buscarlo en todo, lo voy a buscar solo en este pedacito de acá, porque ya sé que es en la región del noto o tergo, es decir, la región, digámoslo así, de la espalda, y solo de la primera región del tórax, pronoto. Mesonoto, solo esta región de acá, la región de aquí arriba, dorsal, del tórax, de la región media, mesonoto y metanoto. Así es como lo podemos observar. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo quiero especificar, como les digo, a nivel taxonómico, una cetita, una seta o un pelito, es mucho más fácil buscar ese pelito que yo diga en el pronoto, en la primera región de acá, que decirlo en el tórax, ¿verdad? Ah, imagínense. O aún diciendo en el protórax, entonces, ¿en dónde? Acá lo busco en las pleuras, lo busco acá, o ya digo pronoto, que es acá donde lo tengo que buscar. Entonces, esta clasificación es muy útil y, como ustedes pueden ver, como les decía, es como un mapa que nos ayuda a identificar fácilmente las regiones, principalmente del tórax, a nivel taxonómico, ¿verdad? Por características muy específicas que nos puedan presentar. Creo que esta es mi última diapositiva. Quiero ver... Ah, bueno, esto ya no. Bueno, esta actividad se las traía yo a ustedes, pero ya nos quedan tres minutos nada más, identifique, pero pueden apuntarlo y les puede servir a ustedes para estudiar. Antes de retirarme, ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos salones están distribuidos todos los de entomología? ¿Son siete salones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene ese dato? Les voy a adelantar. Yo voy con la ayuda de Noel, que es el técnico que me está ayudando en el laboratorio, vamos a preparar cajas entomológicas, es decir, colecciones con insectos. Entonces, vamos a entregar una colección en cada salón. Y así, de aquí en adelante, cuando yo esté dando la clase, yo les puedo decir, bueno, vayan a la caja y busquen en tal lugar y busquen al insecto. Entonces, yo les voy a contar, ¿verdad? Les voy a dar la clase de algún insecto o de algún ejemplo en particular de algún insecto y ustedes van a poder ir y verlo en la caja. Pero sí tienen que cuidar mucho la caja, los insectos van a estar contados, tienen que permanecer siempre bien ordenados y en buen estado porque ese va a ser el material de estudio para ustedes en la clase. En la próxima clase o cuando las cajas estén listas, yo les voy a pedir en una siguiente clase un representante, ustedes lo eligen, para que vayan al laboratorio a buscar la caja por salón. La única información que yo quisiera, si es posible, que si ustedes me pueden ayudar, decirme cuántos salones están ustedes distribuidos. Distribuidos, sí lo saben. Si no, yo averiguo por otro lado. Si no, no hay problema. ¿Alguien lo sabe o no? Bueno, si no lo saben, no importa. Lo único que sí es que ustedes pueden ya elegir la persona. No exactamente. Muchas gracias, Dennis. No exactamente. Voy a averiguarlo yo. Lo que sí es que vayan ustedes eligiendo la persona que va a ir al laboratorio a buscar la caja cuando yo se los indique. Todavía no. Se están preparando esas cajas para que ustedes las tengan en su salón de clase. Muy bien. ¿Alguna duda antes de retirarnos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos y nos vemos el día miércoles. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, señora. Feliz tarde.